Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad Hoy les traigo un nuevo producto, una nueva hardware wallet de la empresa Ledger Se trata del Ledger Flex Esta hardware wallet me la mandaron de Ledger, me llegó por DHL Tardó muy poco tiempo y vino en este paquete Hoy voy a mostrarles que viene en la caja, como configurarlo y como usar esta hardware wallet Dentro del paquete nos viene esta pequeña caja con el Ledger Flex Nos viene un código QR para aprender más Vemos acá el dispositivo Y del lado de atrás tenemos estas etiquetas de seguridad que hay que romperlas para poder abrir la caja La hardware wallet OneKey tenía el mismo sistema para sus dispositivos Nos viene información de los contenidos de la caja Algunas cosas en inglés, en francés y en español Nos dice, protege tus activos digitales Protege tu Cripto con un elemento seguro, certificado y verifica las transacciones En la fiable pantalla de eInc Que esto es una tecnología En realidad no es nueva tecnología Pero es la primera vez junto con el Ledger Stacks Que usan esta tecnología para la pantalla Es como si fuera similar a un ebook reader Que la pantalla como que se queda en blanco y negro Y por lo general no tiene luz Tal vez tenga un backlight A esta altura ya debe tener un backlight Pero no tengo ni idea Vamos a ver más adelante Nos dice que está diseñado en Francia Y hecho en Vietnam Después del lado abajo tenemos información De burocracia Tipo normativas y esas cosas Y nada más Y acá tenemos una tarjetita Que nos da información Sobre que podemos comprar Criptomonedas con la aplicación Si ya tenemos cripto las podemos guardar Bueno, nada muy importante Y esto es un sticker Está lindo Está lindo el sticker Se ve que usan la misma plantilla Para los distintos dispositivos Porque vienen todos El Flex, el Stacks, el S Plus y el Nano X Este dispositivo actualmente está en dos colores En, sería gris y negro Y después hay una versión naranja Vamos a pasar a abrirlo Ahí vemos como se rompe El, digamos, como un sticker No sé Como un sello Ahí está Ah, este se rompe más Bueno, ahí está El otro se rompió más fácil Abrimos Y acá tenemos El dispositivo Ahí nos dice Confía en vos mismo Y vemos que la pantalla Ya está como si fuera Marcada Porque esto es la pantalla No es un sticker No es nada No es otra cosa Es la pantalla que ya quedó marcada Se ve que lo mandan así Y si sacamos el dispositivo Uy, ahí está Tenemos USB-C En la parte de atrás Nos viene el modelo Diseñado en Francia Hecho en Vietnam La parte de arriba Tenemos como si fuera Una marquita acá Que no sé para qué será Si será solo un diseño O tiene alguna funcionalidad Después tenemos Un botón A la derecha Y nada más Vamos a ver Qué más viene en la caja Y después Seguimos con El dispositivo Tenemos Un sobre Con Recovery Sheets Tenemos Acá Para 24 palabras Y de estos Tenemos Tres O sea Podemos hacer Tres backups De 24 palabras Esto es Para hacer El backup De nuestra Hardware Wallet Para poder Recuperar Las criptomonedas En caso de que Se rompa O se pierda En otro dispositivo Ya sea De la empresa Ledger O de otra Marca Que sea compatible Con el sistema Este Que la mayoría De las Hardwallets Lo son Después nos viene Otro sobre Que dice Documentos Y Este me parece Que es Todo burocracia Si Todo esto es burocracia Y después Acá abajo Tenemos otra Cajita más Con un cable USB Tipo C Que me parece Que va a ser Muy cortito Si Y es un cable USB tipo C A tipo C Así que En mi caso Muy útil No me es Porque es muy corto Y yo tengo En la computadora USB tipo A Así que voy a tener Que usar algún cable De otra cosa Para tener en cuenta Eso de que El cable Es bastante corto Si lo usas Con una notebook No te debería De ser Un inconveniente Volviendo Al dispositivo Vemos acá Que tenemos Un film protector Para la pantalla Lo sacamos Y ahí nos dice Trust yourself La pantalla Es como Bastante opaca Y si lo Encendemos Hace ruidito The most trusted Security For your digital assets Tap to continue A ver Vamos a ver Que tan sensible Es la pantalla Ah Es muy sensible Yo tenía Un ebook reader Apenas empezaron A existir Los ebooks reader Que también tenía Pantalla Touchscreen Y la verdad Que esto anda Muchísimo mejor Muy bien Bueno Voy a poner esto A un costado Voy a hablar un poquito Sobre Ledger En particular Porque si Siguen mi canal Saben que tengo Opiniones Bastante fuertes Con respecto A la empresa Y después Voy a seguir Con la configuración Si viste mi video De hardware wallets Que recomiendo Para el 2024 Sabrás que Ledger Es una empresa Que ya no recomiendo más Hace bastante tiempo Que no la recomiendo más Tuve Varias Malas experiencias Con Dispositivos De esta empresa Y con como La empresa se maneja Entre ellos Una de las peores Cosas que me pasó Fue un hack Que me hicieron Porque La empresa Ledger Le hackearon La base de datos Y La información De Cientos De clientes Fue hecha Pública En internet Con Teléfono Dirección Email Con esa información Alguien que tenía Acceso A la A la empresa De teléfonos Que tengo yo Hizo un SimSwap Y me empezaron A hackear Un montón De cuentas De distintos Exchanges E-mails Tengo la historia Les voy a dejar Acá el link Arriba a la derecha Por si les interesa Ver eso que me pasó Y tal vez Les pueda servir A ustedes Para evitar Que les pase Entonces Desde ese día Que la verdad Se me complicó Mucho En confiar En esta empresa Y después El año pasado Con todo el Lío del Ledger Recover Que también Tengo un video Que les puedo dejar Ahí arriba A la derecha Por si les interesa Ver más Ahí es como que Eso terminó De sellar Mi idea Sobre esta empresa Y dejar De recomendarla La razón Por la que estoy Haciendo este video Es porque Hay Digamos Dos razones Una es porque Si bien No la recomiendo Más Esta hardware wallet Pudiendo haber Otras opciones Es una hardware wallet Que tiene más Digamos Soporte De criptomonedas Y la verdad Es que en eso Lo hacen Muy bien Y funciona Muy bien Este dispositivo Entonces Si tenés Un montón De criptomonedas Distintas Que otras hardware Wallets No aceptan Es mejor Yo sigo creyendo Que es mejor Guardarlas En un Ledger Que dejar Las criptomonedas En un exchange Mucho mejor Entonces En ese sentido Seguiría recomendando Ledger La otra razón Por la que hago el video Es porque Me parece Importante Que haya Contenido Sobre este dispositivo Porque puede ser Que no opines Igual que yo No tengas Las mismas Bueno Obviamente La mayoría De la gente No pasó Por la misma Situación Que yo Entonces Tal vez Les gusta El dispositivo Les interesa Ver cómo funciona Entonces Por eso Hago el video Porque puede ser Que haya gente Que le interese Ver cómo se configura Ver cómo funciona Y la idea De mi canal Es explicar Y enseñar Cómo funcionan Estas cosas Entonces Por eso Estoy haciendo el video Así que Habiendo dejado Todo eso De lado Vamos a pasar Con la Configuración Inicial Del dispositivo Y para eso Vamos a tener Que descargar La aplicación De Ledger Live Que es Cómo funciona Este dispositivo También Se puede usar Con el celular Con la aplicación Móvil Pero en este caso Yo voy a hacerlo Con la aplicación Del escritorio Algunas cosas Para tener en cuenta Antes de comenzar Es que Este dispositivo Es muy similar Al Ledger Stacks La mayor diferencia Es el precio El tamaño De la pantalla Que el Ledger Stacks Se puede cargar De manera Inalámbrica Digamos Apoyándolo En un cargador De estos Wireless Lo podés cargar Pero más Más allá de eso Todo lo demás Es exactamente igual Entonces No sé si tiene Mucho sentido Gastar 150 euros Más Para comprar Ledger Stacks Pudiendo comprar Este Pero bueno Si más adelante Consigo el Ledger Stacks También voy a hacer Una reseña De ese dispositivo Vamos a arrancar Con los pasos Que nos dice Acá El dispositivo Ya que nos va A ir guiando En cada cosa Que tenemos que hacer Nos dice Ledger La seguridad Más confiada Para tus activos Digitales Toca para continuar Tus criptos Y otros activos Digitales Están guardados En la cadena De bloques Para ser propietario Y manejar Estos activos Necesitas Las claves Privadas Que están Conectadas A estos Ledger Flex Genera y protege Las claves Privadas Usa El Ledger Flex Para De manera segura Revisar Y firmar Transacciones Para comprar Para enviar Para cambiar Para hacer Staking de cripto Y para Administrar El Ledger Flex Usa La aplicación Ledger Live Y acá Nos dice Configurar El Ledger Flex Con Ledger Live Mobile Que es la aplicación De celular O Ledger Live Desktop Que es la aplicación De escritorio Vamos a poner Ledger Live Desktop Y nos dice Dirigite a Ledger.com Barra Start Para instalar Ledger Live Desktop Que sería La aplicación De escritorio Y Inicia La aplicación Entonces Acá En esta página Vamos a Descargar La aplicación Para Windows Que es mi caso Si tienes Otro sistema Operativo Vas a tener que hacer Clic en uno De estos botones Y una vez Descargada La aplicación La vamos a Instalar Bueno Me pasó Algo Bastante Increíble Mientras Grababa Este tutorial Que me hizo Perder Más o menos Dos horas Tratando de Encontrar Cuál era el problema Pero la situación Fue así Yo ya tenía Ledger Live Instalado En la computadora Me descargué La nueva versión Lo actualicé A una versión Que era 2.85.0 Del software Y mientras estaba Haciendo el tutorial No funcionaba No funcionaba El dispositivo Intenté Mil cosas No podía Instalar el idioma No podía Actualizar el firmware No funcionaba Me descargué La aplicación De Ledger Live Y con la aplicación Y con la aplicación Del solar Funcionaba Entonces dije Bueno Tal vez es el cable Probé con distintos cables Distintos USB No funcionaba Tengo una notebook Así que Saqué la notebook Instalé el Ledger Live Y me bajó Y me bajó Una versión Que era 2.84.1 De la misma página web Y ahí si funcionaba Yo no me había dado cuenta Que era distinta la versión Y ahí funcionaba Volví a la computadora Volví a probar Y no funcionaba Entonces lo que hice fue Desinstalar la aplicación De la computadora Y volverla a instalar Con el archivo Que yo tenía Que me lo acababa De bajar Tipo Una hora y media Dos horas atrás Volví a instalar No funcionaba Hasta que me di cuenta Que la versión Del software Que me había bajado Era más nueva Que la que Me había bajado En la notebook Entonces Volví a esta página Me fijé Traté de descargar Y me volvió A descargar La misma Que tenía La notebook Entonces se ve que La empresa Ledger Para variar Y para mis frustraciones Sacó una nueva versión Que no funcionaba Que fue justo La que me descargué yo Cuando estaba haciendo Este tutorial Y bueno Perdí dos horas De mi vida Tratando de hacerlo Funcionar al pedo Porque después Se ve que Se echaron para atrás Pusieron la versión Que tenían antes Que era la 2.84.1 Y en esa versión Si funciona Así que Algunas cosas Pasaron Desde Que Estoy tratando De hacerlo funcional Una de las cosas Que pasó Es que Actualicé el firmware Del dispositivo Entonces Esa parte Ya no la voy a poder mostrar Porque una vez Que actualizas El firmware Queda actualizado Lo que si pude hacer Es Restaurar El dispositivo A como viene De fábrica Salvo por la versión De firmware Y Restaurar El Ledger Live Para que parezca Como que Lo acabo de instalar Entonces Habiendo dicho eso Vamos a pasar Con la instalación Esta es la Como Sexta vez Que intento Hacer este proceso Entonces Vamos a Abrir Ledger Live Encontramos Esta pantalla Vamos a Poner acá Español Comenzar Acá Nos pide Compartir Datos Y Información Con Ledger Para que Mejoren la aplicación Yo voy a Rechazar Esta opción Rechazar Todo Acá Podemos seleccionar El dispositivo Que tenemos Que es el Ledger Flex Lo seleccionamos Y Vamos a Conectarlo Ahora tenemos La posibilidad De instalar El idioma Español Acá era donde Me empezaba a fallar Vamos a poner Cambiar idioma El dispositivo Nos pregunta Si podemos Instalar El idioma Español Vamos a Instalarlo Y ahora Funciona bien Increíble La cantidad De tiempo Que perdí Al pedo Gracias Al Ledger Ok Cerramos Acá Vamos a poner Verificar Mi Ledger Flex Nos dice Dispositivo Desconectado Intentelo Intentelo De nuevo Vamos a Permitir Acá Y ahí está Ahora funciona Continuar A la configuración Nos dice Este Ledger Flex Es auténtico Es seguro Usar Este Ledger Flex Puedes proceder A configurarlo Vamos a poder Ponerle un nombre Al dispositivo Yo le voy a poner C N Por criptonovedad Confirmar nombre Toca para continuar Y ahora Vamos a configurarle Un pin Toca para continuar Si ingresas El pin Tres veces De manera incorrecta El Ledger Se resetea Esto es por seguridad Vamos a ponerle Uno Dos Tres Cuatro Puede ser De cuatro A ocho Dígitos Y tratar de que sea Algo seguro No como Estoy poniendo Yo ahora Uno Dos Tres Cuatro Pin Definido Toca para continuar Y ahora nos dice Frase de recuperación Secreta Vamos a Generar La frase De recuperación Tenemos dos posibilidades Configurar Como un nuevo Ledger O restaurar Si ya tenés Una software wallet Y tenés una semilla Te conviene Generar una nueva semilla Con el dispositivo Y mandar las criptomonedas De la software wallet A la hardware wallet Si ya tenías Una hardware wallet Y tenés Criptos en esa hardware wallet La semilla Debería ser segura Así que podés Restaurar Si es la primera vez Que usas Un dispositivo O no tenés Una semilla Simplemente Vamos a Configurar Como un Nuevo Ledger Entonces Ahora nos dice Tu Ledger Flex Generará Tu frase De recuperación Secreta La columna Vertebral De la seguridad De tu billetera Toca para continuar Son 24 palabras Generadas Que no podrás Elegir Ni modificar Si rompes Pierdes O te roban Tu ledger Las 24 palabras Serán la única forma De recuperar El acceso A tus fondos Quien sepa Tu frase De recuperación Secreta Puede robar Tus activos Por la seguridad De tu billetera Nunca le tomes Una foto A tu frase Nunca guardes Tu frase En tu teléfono O PC Entendido Prepárate Para escribir Las 24 palabras En la hoja De recuperación La encontrarás Dentro de la caja De tu Ledger Flex Que son Las hojas Naranjas Que les mostré Cuando hacía el unboxing Vamos a Apretar acá Para continuar Y acá Ya nos da Las primeras 4 palabras Asegúrense De anotarlas Bien Y en orden Una vez anotadas Apreten Donde dice Listo Iniciar verificación Para ver Que las hayamos Anotado bien Mi primera palabra Era hint La selecciono Elige la palabra Dos Que era erase Y así Sucesivamente Hay que elegir Las 24 palabras Para confirmarlas Una vez confirmadas Las 24 palabras Nos dice Frase de recuperación Secreta Confirmada Toca para continuar Mantén tu frase De recuperación A buen recaudo No la compartas No la pierdas Ahora tienes Ahora tienes el control Toca para continuar Acá En la Aplicación Nos dice Copia de respaldo Para tu frase De recuperación Secreta Esto es Lo que se llama Ledger Recover No les recomiendo Que lo usen Voy a poner Que no Es suficiente Con la copia En papel Entiendo Ahora nos dice El Ledger Flex Tiene sus propias Aplicaciones Las necesitas Para realizar Transacciones Vamos a instalar Ahora Las básicas Que son Bitcoin y Ethereum Bueno Una vez instaladas Las aplicaciones De Bitcoin y Ethereum Vemos acá Nos dice Transferir Tus activos Al Ledger Comprar Crypto Personalizar La pantalla De bloqueo Suscríbete A Ledger Recover Voy a poner acá Lo haré Más adelante Y acá En esta pantalla Vemos Que tenemos La posibilidad De agregar cuentas Si estás Instalando El dispositivo Por primera vez Lo más probable Es que te haya pedido Que actualices El firmware En estos pasos Que vimos Anterior Antes de instalar Las aplicaciones Probablemente Te pidió Que actualices El firmware Entonces Como Yo hice Todas estas pruebas En algún momento Actualice El firmware Y ahora Ya no me deja Pero En tu caso Deberías De tener Que instalar El firmware Haciendo clic Acá En este banner Nos vuelve A traer A esta pantalla Que vimos recién Podemos Transferir Criptomonedas Si querés Lo podés hacer acá Pero después Se puede hacer Desde Ledger Live Comprar Cripto Básicamente Nos está mostrando Cómo funciona El programa Entonces Vamos a ir A portfolio Entonces Para el caso De hoy Les voy a mostrar Cómo funciona El tema De recibir Y enviar Bitcoin Si querés Guardar Otra criptomoneda Dependiendo De qué criptomoneda Es Vamos a ir A donde dice My Ledger Vamos a tener que Desbloquear El dispositivo 1 2 3 4 Y para no tener Que desbloquear Todo el tiempo Voy a ir a Configuración Pantalla de bloqueo Bloqueo Lo que automático A ver si puedo Configurar el tiempo Bloqueo automático Si tú leyes Ok Bloquear Al estar Si desactivarlo Ahí está Ahora no se va A bloquear El bloqueo automático Les sugiero Que lo dejen Después Les voy a mostrar Las opciones Pero ahora Para el tutorial Es mejor Que no se bloquee Todo el tiempo Si querés Guardar Otras criptomonedas Que no sean Bitcoin O Ethereum Vas a tener Que instalar La aplicación Específica De esa Criptomoneda Si son tokens A veces Tenés que instalar Determinadas Aplicaciones Por ejemplo Hay muchas Que funcionan Con Ethereum Y otra más O por ejemplo Si son tokens De Ethereum RC20 Vas a tener Que instalar Ethereum Después por ejemplo Si querés Guardar Litecoin Probablemente Te hagan Instalar Bitcoin Primero A veces Una depende De la otra Entonces Ten en cuenta Eso Ahora Para poder Recibir Bitcoin Vamos a Ir a Portfolio Agregar Cuenta Vamos a Seleccionar Bitcoin Continuar Vamos a Abrir La aplicación En el dispositivo Y una vez Que se sincroniza Podemos agregar Cuentas En Bitcoin Vemos ahí Que dice Sincronizando Vamos a darle Un tiempito Acá Podemos hacer Varias cosas Primero Podemos cambiarle El nombre A la cuenta Yo le voy a dejar Como Bitcoin Uno Pero podés Ponerle otro Nombre Después Acá nos dice Que es Native Seguit Este es el Tipo de Cuenta Y de Dirección Que vamos a Crear Cada Dirección Para recibir Con este Tipo de Cuentas Native Seguit Va a empezar Con BC1 Si Apretamos Acá En donde dice Mostrar Los tipos De direcciones Vos podés Crear Distintos Tipos De cuentas Con Distintos Tipos De direcciones Tenemos Native Seguit Que es La más Común Ahora Y la que Tiene tarifas Más bajas Taproot Es una Versión Bastante Nueva De direcciones Que Para la mayoría De la gente No creo Que la necesiten Usar Seguit Es un Nivel Intermedio Que estaba Hace ya Varios Años Que son Las direcciones Que empiezan Con 3 Y ahora No son Tan comunes Y legacy Son las Menos comunes Que son Las direcciones Más viejas Que empiezan Con 1 Si creas Cuentas Con estos Tipos De direcciones Puede ser Que los costos De transacción Bueno No es Que puede ser Los costos De transacción Van a ser Más altos Entonces A esta altura Yo recomiendo Siempre Native Seguit Ahora Vamos a Hacer clic En agregar Cuenta Y listo Ya tenemos Ahí nuestra Cuenta De Bitcoin Vamos a Poner acá Quizá Más tarde Para sacar Eso Vamos a Cerrar Esto Y entonces Ahora acá En portfolio Vamos a ver Un saldo Total De todas Las cuentas Que tengamos En este caso Solo tengo Una cuenta Entonces me va A figurar Eso En mercado Podemos ver Un listado De las criptomonedas Es tipo Coinmarketcap Y tenemos La posibilidad De comprar Y permutar Que sería Hacer Un cambio Esto de permutar Lo vamos a ver Acá también Tenemos distintas Configuraciones Acá que podemos Cambiar Si queremos Ver en dólares Estadounidenses El rango De tiempo Y mostrar Podés poner Compatible con Ledger Live O todas O activos Destacados Activos destacados Son las que Tienen la estrellita Que la conseguís Haciendo click Si pongo ahora Activos destacados Solo me figuran Estas dos Si pongo Compatible con Ledger Live Solo las que Puedes guardar Con Ledger Live Lo dejo Como todas Después Cuentas Esto es lo que Acabo de hacer Para agregar La cuenta De Bitcoin Si querés agregar Otra cuenta Haces click En agregar cuenta Y acá podés Seleccionar Que activo Querés Usar Dependiendo De que activo Quieras guardar Vas a tener Que instalar Aplicaciones Si por ejemplo Pongo Ethereum Continuar Voy a tener Que abrir La aplicación De Ethereum Vamos a agregar Cuenta Acá solo tenemos Una posibilidad Agregar cuenta Listo Y ahí nos figura Ethereum Y Bitcoin Acá también Las podés Agregar Como Favoritas Para que te aparezcan Acá a la izquierda Abajo Vemos ahí Que si la saco Desaparece Y tenemos Para ordenar Por el Saldo El nombre Podemos Cambiarle el rango Y podemos verlas En cuadraditos Para agregar Otra cuenta Puedes hacerlo acá O acá arriba A la derecha Después Tenemos estos Tres puntitos Que es para Exportar Un historial De operaciones Exportar A mobile Que es para La aplicación De celular Y ocultar Cuentas De tokens Sin saldo Vamos a Ingresar A la cuenta De Bitcoin Y voy a hacer clic En recibir Vamos a seleccionar La cuenta Que tengo acá Bitcoin Se va a abrir Nos va a pedir Abrir la aplicación De Bitcoin Vamos a apretar Abrir Y ahora Vemos Que nos da Una dirección En la aplicación Vemos que dice BS1 QX Y termina con 0UN Y en la Hardware Wallet Si apretamos acá 2 Vemos ahí Que nos aparece La dirección Asegúrense Siempre que las direcciones Coincidan Si no coinciden No la usen Tenemos la posibilidad De poner Código QR Acá en la pantalla Eso está Muy bueno Porque Voy a usar Una software wallet Que tengo en el celular Para enviar Bitcoin Entonces Voy a usar Blue Wallet Para enviar Bitcoin Para este tutorial Voy a hacer Voy a apretar acá Scan Escaneo Directamente Desde La hardware wallet Y voy a mandar El balance Completo Y listo Ahí ya hice El envío Y entonces Vamos a cerrar Acá También podemos ver El código QR En la aplicación De escritorio Vamos a cerrar acá Vamos a confirmar Apretamos Listo Y ahora Vamos a Porfolio A ver si ya figuran Cuentas No Todavía no Entonces Mientras esperamos Que nos lleguen Esos Bitcoin Que mandé Desde Blue Wallet Vamos a ver Las distintas cosas Que hay en la aplicación Tenemos Discover Esto es para ver Un montón de cosas Relacionadas con DeFi Distintas aplicaciones Información Hay como Bastantes cosas Para pasar un rato Leyendo Y investigando Enviar Es una cosa Que voy a mostrar En algunos minutos Una vez que lleguen Los Bitcoin A la hardware wallet Después los voy a volver A mandar A la software wallet Que tengo en el celular Recibir Es lo que acabamos de ver Earn Es una sección Que es para poder Invertir Tener como si fuera Una extra ganancia Con algunas criptos Comprar Vender Como lo dice Es para comprar Y vender Directamente Desde Ledger Live Esto usa Otros proveedores No es Ledger Live Si vamos a hacer clic Acá Donde dice Ver proveedores Vemos acá Que tenemos La opción De cambiar Dólares Por ejemplo Dólar canadiense Vamos a poner acá 100 Y si pongo Continuar Vemos acá Cuáles son las opciones Que tenemos Seleccionando un país Esta información No se almacenará Bueno Yo estoy En Canadá Así que vamos a poner Canadá Y acá Son las opciones Que tenemos Para poder comprar Bitcoin Directamente Desde Ledger Live A ver Argentina Pizza Buscar proveedores Disponibles Bueno Y acá están Las opciones Todo esto Son Otras empresas Exchanges Son terceros Digamos Después Permutar Es para hacer Un swap Entre una cripto Y otra También Desde la Aplicación Pero bueno No tengo nada Así que no figura Nada Después tenemos Para referir A un amigo Con este código Si recomendás A un amigo Digamos Y compran Un Ledger Vos recibís Bitcoin A cambio Digamos Y tu amigo Recibe algo Después tenemos Tarjeta Esto Es una Tarjeta Es una cosa Relativamente Nueva Una tarjeta Con Ledger Nunca la usé Después tenemos Ledger Recover Que esto es lo que No les recomiendo Que usen Para el backup Y después tenemos Mi Ledger Que es para De nuevo Instalar aplicaciones Vamos a ir a Recibir Y acá Vemos Que ya nos figura Los bitcoins Que mandé Desde Blue Wallet Al dispositivo Vamos a poner acá A abrir Y vemos que Nos llegaron 0.0044 Y acá Tenemos varias Posibilidades Que antes Nos figuraban Tenemos la posibilidad De permutar Que bueno Ahora si Podemos cambiar Podemos cambiar Los bitcoins Por ethereum Por ejemplo Si vuelvo A ir a Cuentas Tenemos la posibilidad De comprar Vender Enviar Recibir Todas estas cosas Son cosas que vimos Acá Al costado Después Acá podemos cambiar Entre Entre que nos Figure El precio En dólares O en bitcoin Como cual es Más grande Y como se muestra El gráfico Yo lo voy a dejar En bitcoin Y bueno Acá tenemos un gráfico En distinto tiempo Para poder ver Como va cambiando Nuestro Porfolio Arriba a la derecha Tenemos esto De destacar cuenta Que era lo que nos Figuraba acá a la izquierda Y después tenemos Configuraciones Para cambiarle el nombre Y opciones avanzadas Que nos muestra La clave pública maestra También podemos Eliminar del porfolio La cuenta Si la eliminas La podes volver a agregar Haciendo clic en Digamos Agregar cuentas Y sincronizarlo Vamos a cerrar acá Y después Acá abajo Nos figura Operaciones recientes La fecha Nos dice Recibido Y la dirección Acá a la derecha Nos figura Información De la transacción Que acabamos de hacer Nos figura El importe La tarifa El tipo Que la confirmación Todavía no está confirmada Nos figura Que mes bitcoin Digamos La fecha A través La obra Y de donde A donde fue La transacción Entonces Ahora pasó un rato Ya tenemos Dos confirmaciones Digamos que la transacción Está completamente Ejecutada Vamos a mandar Estos bitcoin De nuevo A mi software wallet Para eso Lo que yo voy a hacer Es primero sacar Una dirección De mi software wallet Que se llama Blue wallet Y acá Voy a hacer clic en Enviar Vamos a seleccionar La cuenta Desde donde queremos Mandar los bitcoin Que es esta Y vamos a ingresar La dirección Una vez que Ponemos la dirección A donde vamos a mandar Los bitcoin Ponemos clic en Continuar Y acá Tenemos Bastante información Primero Podemos Poner acá El importe Que queremos mandar En bitcoin O en la moneda Corriente Que tengamos Configurada En este caso Yo lo tengo En dólares estadounidenses Pero esto después Se puede cambiar Y les voy a mostrar Desde donde Y puedes poner El monto En bitcoin O si haces clic acá Pues por ejemplo Pones 10 Y te calcula Cuanto es 10 dólares En bitcoin Para este caso Yo voy a Enviar el máximo Y después Acá tenemos La tarifa Del envío Tenemos lento Medio Y rápido En este momento La red de bitcoin No está Para nada Congestionada Entonces voy a poner Lento Y se va a ejecutar Bastante rápido Igual Nos va a costar 26 centavos De dólar Vamos a poner Clic en Continuar Y continuar Acá vemos Un resumen Digamos Ahora En el dispositivo Tenemos que Firmar la transacción Vemos aquí Que nos dice Revisar la transacción Y no sé por qué Está ahora En inglés Esto debería Estar en español Pero bueno Dice Revisar la transacción Vemos acá El monto Que vamos a mandar La dirección A donde vamos a mandar Que es la de blue wallet Y el costo de transacción Siguiente Y tenemos La posibilidad De mantener Digamos apretado Para firmar O reject Que es para cancelar Vamos a poner acá Se carga la barrita Dice Procesando Y nos dice Transmitiendo transacción Y listo Ver detalles Acá nos figura La información De la transacción De envío Y por alguna razón Nos figura El importe Muy bajo Figura como que La tarifa Es lo que mandamos En total Acá Pegamos El ID De la transacción Y vemos Lo que mandamos Costo de transacción 26 Sin embargo Figura todo Bueno Vamos a ver Cuando Haya alguna confirmación A ver Si se nos pone El saldo En cero Y ver Como queda De última Volvemos a revisitar Esto Y vemos Si hice algo mal Acá arriba A la derecha Tenemos Para sincronizar Con La cadena De bloques Y actualizar Los saldos Si hacen clic A veces se actualiza Después Centro de información Acá tenemos Notificaciones Y el estado De Ledger Live Después Tenemos acá Para ocultar Los fondos Te figura Todo como Con asteriscos Y después Tenemos Ayuda Y Ajustes Si vamos A ajustes Tenemos Varias opciones Tenemos acá Para cambiar La moneda Corriente Que era lo que les dije Antes Yo lo dejo En dólares Estadunidenses El idioma La región Para el tema Del horario El tema Claro u oscuro Widget De rendimiento De mercado Que lo podes Encender O apagar Bloqueo Por contraseña Que yo lo tengo Desactivado Pero les sugiero Que lo activen Y esto es para Configurar una Contraseña A Ledger Live Para que al abrir Ledger Live Te pida una Contraseña De nuevo Nadie que tenga Acceso a Ledger Live Y no tenga acceso Al dispositivo Te puede robar Las criptomonedas Pero si pueden Tener acceso A ver Tu porfolio Digamos Si no tenés Una contraseña Y tienen acceso A tu computadora Entonces si tienen Acceso a ver Que criptomonedas Tenés Y cuantas Tienes Puede ser que Te intentaran Lastimar Para que les des Acceso al dispositivo También Entonces Les recomiendo Que tengan una Contraseña Informes de errores Envía automáticamente Informes para Ayudar a Ledger Esto yo lo voy a Desactivar Análisis Permite que Ledger Rastree los datos Eso lo dejo Desactivado Y experiencia Personalizada También desactivado Cuentas Podemos exportar Las cuentas Guardar Un historial De operaciones Ocultar Tokens Sin saldo Esto es lo que vimos En la otra sección Ocultar Transacciones Con tokens Cuando el valor Es cero Tokens ocultos Conexiones De NFT Ocultas Activos Cripto Selecciona Un activo Cripto Para editar Sus ajustes Por ejemplo Seleccionas Bitcoin Y acá Podés Poner Cuantas Confirmaciones Necesitas Para que El software Te muestre Como que La transacción Ya está Finalizada Yo con Uno Ya estoy Conforme Podés Cambiarle La unidad Después Tenemos Información Tenemos La versión Que esto fue Lo que me causó Tanto problema Hoy Que yo Me bajé La 2.85 Se ve que tenía Problemas Y Ledger La volvió a cambiar A la 2.84.1 En el transcurso De Mientras yo grababa El video Términos de uso Políticas de privacidad Ayuda Soporte de Ledger Esto si necesitas ayuda Borrar caché A veces si tenés problemas Cosas que no andan bien Podés hacer clic en Borrar caché Y las cosas se arreglan Guardar registros Esto a veces Ledger puede ser Que te pida Cierta información Entonces Tal vez te piden Que guardes los registros Diagnosticar Problemas de red Si tenés algún problema Configuración Del dispositivo Configura Un nuevo dispositivo O restaura Un dispositivo existente Se conservan Las cuentas Y los ajustes Si Querés tener Las cuentas Que ya tenés O te compras Otro dispositivo Y vas a tener dos Pero querés guardar Las cuentas De la actual Te conviene usar Esta opción Para agregar Un nuevo dispositivo Ver datos de usuario Ver los datos de usuario Bueno esto te va A donde están Los archivos Reparar tu dispositivo Ledger Si tenés algún problema Utiliza Esto para reparar El dispositivo Ledger Si se ha bloqueado Durante una actualización De firmware Restablecer Ledger Live Esto te restablece Ledger Live A como viene Cuando lo instalás Que es lo que hice yo hoy Cuando lo obligué a instalar Funciones experimentales Esto les sugiero Que no toquen nada Ya que la mayoría De la gente No necesita Estar tocando Esto Y probablemente Puede ser Que te cause Algunos problemas Vamos a volver A cuentas A ver Ahí está Quedó en cero Y ahora se actualizó Y figura el total Que raro Que raro Que ahora Figure el total Y antes solo figuraba El costo de transacción Que estaba acá Este Y en importe Figuraba este Se ve que es un Un error Del Del software Pero bueno Pudimos Enviar Y recibir Por último Les voy a mostrar Configuraciones Del dispositivo Si vamos A la pantalla Principal Tenemos acá El engranaje Y tenemos Primero El nombre Para cambiarle el nombre Que era lo que vimos antes Acerca De este ledger Podés ver Podés ver Información En la versión Del sistema operativo Versión de hardware Número de serie Legal y regulatorio Pantalla de bloqueo Esto es lo que Les mostré antes Para que el dispositivo Se bloquee Después de unos minutos De no usarse Les sugiero Que lo dejen configurado Por si alguna vez Dejan el dispositivo Desbloqueado Para que se bloquee Automáticamente Entonces Bloqueo automático Lo configuramos Y ponemos El tiempo Cinco minutos Es un Una buena cantidad De tiempo Ahora lo voy a Dejar así En cinco minutos Y después Tenemos personalizar Pantalla De bloqueo Y nos dice Escanea el código QR Para abrir Ledger Live Y elige una imagen O NFT Para tu pantalla De bloqueo Bueno Después lo voy a ver Eso Vamos a ir para atrás Tenemos sonidos Sonidos de notificación Sonidos de toque Esto es porque El dispositivo Hace como Un poquito de ruido Cuando apretas Las distintas opciones Yo lo voy a dejar Activado Idioma Bueno Ya lo descargué Y lo instalé En español Después tenemos Cambiar el pin Podemos Encender Y apagar El bluetooth Eliminar Emparejamiento Si lo tenés conectado Con algún celular Y lo querés Eliminar Después tenemos NFC Esto Está Bueno Para algunas cosas Ya que Podés usar El dispositivo Como si fuera Una UVkey Entonces Lo podés usar Con NFC Eso está Bastante bueno No sé Si lo recomendaría Mucho Porque Depende De la situación No No recomendaría Usar El dispositivo Como YubiKey Para todo Para el uso diario Pero sí Como un backup De YubiKey Si tenés una YubiKey Puedes agregar Este dispositivo Como backup La razón Por la que No recomiendo Usar esto Como una YubiKey Diario Es porque Es donde guardas Las criptomonedas Entonces No conviene Estar usándola En el exterior En la oficina En el trabajo Porque De nuevo Es donde guardas Las criptomonedas Después tenemos Batería Que nos dice Que está al 100% Siempre mostrar Porcentajes Apagado Automático Y esto es después De un determinado Tiempo Se apaga Automáticamente Lo voy a dejar Así en 5 minutos Avanzado Tenemos Definir Passphrase Esto Es una cosa Útil De usar Les dejo Un link Arriba A la derecha Para que sepan Que es lo que es Un passphrase Y les sugiero Que lo usen Y lo configuren Después Orden aleatorio De teclado Esto es para que Los números Aparezcan mezclados Por seguridad Por si alguien Estuviera viendo Que apretas Siempre es distinto Entonces No van a coincidir Y después Tenemos Descargar Ledger Live Un código QR Probablemente A ver Si nos dice A donde hay que ir Y Mobile Código QR Ok Y después Por último Tenemos restablecer Que nos dice Podemos desinstalar Las aplicaciones O Podemos restablecer El Ledger A como viene de fábrica Que fue lo que hice hoy Para el tutorial Vamos a cerrar Después Las distintas aplicaciones Tienen configuraciones Si apretamos En la I Que tengo acá Vemos acá Que dice Versión Y developer Copyright Y si voy A la de Ethereum Debería tener opciones Si Acá tenemos En gananaje Y A distintas opciones Dependiendo De como lo usas Si usas Con metamask O con que software Wallet lo uses Puede ser Que necesites Activar Alguna de estas opciones Lo último Que les quiero mostrar Es Lo que habíamos visto Ahí de la pantalla De bloqueo Si En la aplicación Van a donde dice My Ledger Y acá arriba Ven que dice Imagen de pantalla De bloqueo Si hacen clic En agregar Pueden cargar Desde la PC O elegir Un NFT A ver Si elegimos un NFT Todavía No hay NFT Ok Cargar desde la PC Vamos a probar Poner mi logo Ahí está Confirmar recorte Puedes cambiarle El contraste Así me gusta Confirmar contraste Cargar imagen Te diste Conservar Imagen de pantalla De bloqueo Definida Toca para ignorar Entonces si Aprieto acá Ahí me queda La imagen De bloqueo Está bueno Está lindo Me gusta eso Digamos que no es No cubre ningún fin Muy necesario A ver si lo apago Si queda Vamos a ver Eso me Me interesa A ver Si Eso está bueno Digamos Si tenés Es poco Probable Pero digamos Si tenés Muchos de estos Dispositivos Y los usas Para guardar Distintas criptos Puedes Crear pantallas Distintas Que te digan Que Que dispositivo Es Yo no tengo Varios dispositivos De estos Pero Si fuera que tenés Varios Puede ser útil Lo de la pantalla De bloqueo Porque La pantalla Queda Así Como si fuera Prendida Aunque esté Apagado El dispositivo Así que bueno Eso es todo Por hoy Fue un bajón Que hayan puesto Un software Que no funciona Y que me llevó Tanto tiempo Darme cuenta Que era eso El problema Pero bueno Al menos quedó Funcionando Pude hacer el tutorial El dispositivo Funciona Salvo por lo del software Que no debería Pasarle a La mayor A la gente El dispositivo Funciona muy bien La pantalla Responde muy bien Ledger Live Es una aplicación Que Funciona bien También Nunca tuve Muchos problemas Con Ledger Live Entonces En ese sentido No tengo quejas La experiencia Es bastante Placentera De uso Eso es lo positivo Digamos Anda bien Tiene mucho soporte Para criptomonedas Y Y en ese sentido No tengo nada Para quejarme Ahora Desde el punto De vista De la empresa Como dije antes Yo no confío En esta empresa Por lo tanto No recomiendo Esta hardware wallet Ni ninguna Hardware wallet De Ledger Salvo En la contada Ocasión Que dije al principio De La alternativa Es guardar Las criptomonedas En el En el exchange Si vas a hacer eso No Te recomiendo Que te compres Un Ledger O si Es la única Hardware wallet Que permite Guardar las criptomonedas Que vos tenés Ahí también Te recomiendo Que te compres Un Ledger Para todo lo demás No No lo recomiendo Pero Si te decidís A comprar Después de todo Lo negativo Que dije Si te decidís A comprar Uno de estos dispositivos O otro Ledger Y lo podés hacer A través de mi link De afiliado A mi me viene muy bien Porque yo recibo Una comisión Cada vez que Se hace una compra Con mi link De afiliado Y me sirve Para seguir haciendo Nuevos videos Obviamente Con La tanta negatividad Que puse No creo que haya Mucha gente Que termine comprando Con mi link De afiliado Pero Como siempre digo Mis Mis reviews Son honestas Entonces Si hay algo Que no me cierra No me gusta Lo digo Aunque a mi Me perjudique Porque Digamos Hay menos compra Con mi link De afiliado Pero bueno Tengo Un montón de videos De otras Hardwallets Que tal vez Les pueden interesar Y Bueno Eso Si te gustó el video Si te sirvió Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau